Música Alabo a Dios, moriré en mi corazón Hizo la obra que nadie pudo hacer Y así a mi alma la salvó El pecado en que vivía de este mundo engañador El pecado en que vivía de este mundo engañador Mas yo creía en mi corazón Que Dios por ser amor me va a salvar Sin temer y hacer mi decisión Sin venir arrepentido y sin llegar al altar Sin venir arrepentido y sin llegar al altar Música Bendito Dios que en su bondad me conservó Y al buscarle sin cargarme perdonó Demostró las heridas que en la cruz Por mí sufrió paciente mi bendito salvador Por mí sufrió paciente mi bendito salvador Música Hoy quiero hacer mi Señor tu voluntad Música Es porque tengo gratitud por tu bondad Que me trajiste desde el cielo De aquella bella, de aquella bella mansión